Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Grey Salazar y yo les voy a hablar sobre la neumonía por adenovirus en los cobayas. Para empezar, ¿qué son los adenovirus? Los adenovirus son una familia muy contagiosa de virus que puede infectar tanto humanos como animales. Estos son virus no encapsulados de ADN bicatenario que puede provocar enfermedades o también malestares de infecciones en las vías respiratorias, también puede causar conjuntivitis, cistitis hemorrágica y gastroenteritis. La infección por adenovirus en cobayas es una enfermedad respiratoria en los conejillos de indias. Esta es una enfermedad viral bastante común en los conejillos de indias. Los adenovirus son los virus en envoltura más grandes que hay y tienen el tamaño máximo factible para ser transportados a través del endosoma, por lo que no precisan la fusión de la envoltura con la membrana celular. También poseen un genoma ADN bicatenario lineal con una proteína terminal, por lo que son clasificados en el grupo 1 bajo el esquema de la clasificación de Baltimore. Son de tamaño medio, miden aproximadamente de 70 a 90 nanómetros, son sin envoltura y con forma deltaicosaédrica. Su capside consta de 240 capsómeros con forma hexagonal y pentagonal. Las 12 pentonas se localizan en cada uno de los vértices y se componen de una base pentona y una fibra que contiene proteínas de adherencia vírica y puede actuar como hemaglutinina. Tanto la pentona como la fibra son inmunógenos y contienen antígenos específicos. El adenovirus se propaga entre los cobayas a través de partículas de saliva, puede ser a través de los estornudos o tos o también del ácido mutuo, ya que estos se bañan solitos y así calan, causando una forma de neumonía en los conejillos de indias. Su periodo de incubación dura más o menos de 5 a 10 días, mientras que la propagación viral puede continuar durante una o dos semanas. En la mayoría de los casos, los cobayas no muestran signos clínicos, es por eso que muchas veces el cobaya se muere y nunca supieron por qué, pero este suele ser una de las causas que pueden ocasionar la muerte. Sin embargo, sí se pueden encontrar algunas señales en condiciones debilitadas. Algunos signos clínicos que pueden presentar son falta de apetito, estrés, crepitación al respirar debido a la congestión, depresión o comportamiento aburrido, disnea, o sea, la dificultad respiratoria, fiebre alta y que puede subir rápidamente, pérdida de peso, pues la neumonía, secreción nasal, tos y pues puede ocasionar la muerte también. En cuanto a su epidemiología, los adenovirus son virus de ADN responsable de aproximadamente 10% de todas las infecciones del tracto respiratorio superior. El adenovirus tiene distribución mundial sin incidencia estacional, esto quiere decir que ya ha pasado en todo el mundo, pero no ha sido algo epidémicamente grave en ningún lugar. En cuanto a su distribución, se desconoce información acerca de esta, no se ha encontrado información oficial o reportes acerca del adenovirus en los cobayas de su distribución, pero sí se sabe que hay una baja morbilidad en su mortalidad alta, especialmente en animales jóvenes. También su prevalencia se desconoce en los conejillos de India como mascota, pero se ha puesto a prueba en el laboratorio, el virus tiene una prevalencia moderada en los cobayas de laboratorio. En un brote que se documentó, pocos animales se enfermaron y los animales que fueron afectados mostraron solo una disnea leve, pero los que presentaron la enfermedad, casi el 100% de los animales se murieron. Para el diagnóstico diferencial, pues el veterinario puede sospechar de la infección por adenovirus al observar los signos clínicos si es que presenta el cobaya, pero debido a que es poco probable que los animales con infección por adenovirus tengan anticuerpos detectables, para dar un diagnóstico correcto y final, es necesario que se realicen diferentes estudios que vamos a ver en el diagnóstico definitivo. La neumonía por adenovirus se puede detectar mediante IFA o ELISA. Dado a que las pruebas serológicas generalmente usan adenovirus de ratón antígeno, se debe tener cuidado de que el laboratorio use unas cepas especiales que se llaman MAV1 y MAV2, a veces son denominadas FL y K87, esto para tener la sensibilidad adecuada para la detección del virus. Debido a que es poco probable que los animales clínicamente enfermos con esta infección tengan anticuerpos detectables, pues se puede diagnosticar la enfermedad activa mediante PCR de las heces o del pulmón. Y pues esto sería todo por mi parte, en verdad me hubiera gustado encontrar un poco más de información acerca de este tema, tuve que buscar en artículos en inglés, que estaban redactados en inglés, pero al parecer no ha sido como una investigación muy popular en estos últimos años, porque no ha sido, como les mencioné, pues algo epidémicamente grave, pero pues todo lo que pude encontrar aquí se los mencioné, es un tema muy interesante, ojalá que en un futuro pueda haber más información acerca de esto, y pues muchas gracias por su atención.